El mundo puede ser diferente si empezamos por cambiar nosotros. Pues con que tenemos que ser seres espirituales, darle importancia al espíritu y no a lo material. Él es un gran hombre que ha dedicado toda su vida a su espíritu y a los seres humanos. Cambiamos esta forma de actuar y de pensar. Muy inteligente, con mucho sentido de humor y por supuesto lleno de mensajes de amor. Hay una asociación muy bonita, muy pacífica. Sí, nos sentimos con mucho cariño, muy contentas. Y lo vimos pasar muy bono sol. ¿Qué puedo esperar? Híjole, yo creo que esperas todo, ¿no? Conocer un poco más, verlo de frente que además es maravilloso. Y este, no sé, yo creo que lo esperas todo. Es una gran experiencia, ¿no? O sea, ya es como... Sí, sí, definitivamente es una persona muy agradable, que respete mucha paz y sobre todo que es alguien feliz. Y encontrar a alguien feliz en este mundo ya es ganancia. No sé, no sé, no sé.